Ya teníamos ganas, y además personalmente muchas, de dedicar un rincón semanal para hablar de la historia de Aragón, para contar sus claves, los sucesos más importantes, la trascendencia que tuvieron, incluso, que tienen en nuestra vida diaria. Y además hacerlo sin interferencias, sin añadidos, sin tergiversaciones. Los martes viajaremos por la historia con el equipo de la Startup Historia de Aragón, ya sabes que es una empresa dedicada a la difusión de nuestra historia y cultura. Sergio Martínez Gil, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Alan López Garrido, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bienvenido, chicos. Muchas gracias. Bienvenidos. Hoy habéis elegido la guerra de los dos pedros. Ya estamos con guerras. Sí. Venga, qué apasionantes son, ¿no? Es que lo de las guerras da mucho juego. Da mucho juego. Por cierto, si nos estás escuchando y te interesa el tema, ¿quieres proponer algún hecho, algún acontecimiento de nuestra historia, algún episodio? ¿Quieres participar? Puedes hacerlo a través de WhatsApp, a través del teléfono, los canales habituales de siempre. La guerra de los dos pedros. Bueno, entiendo que el cuarto, el ceremonioso, esté desde aquí, y el primero, el cruel o el justiciero, es desde allá. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por qué? ¿Qué fue la guerra de los dos pedros y quiénes fueron sus protagonistas? Pues, si quieres, empiezo yo. A ver, básicamente sería una guerra englobada dentro de más guerras. Porque tenemos que hablar, que estamos hablando de los años de 1356 a 1369, y aquí se está viviendo un conflicto internacional bastante conocido, a quien más que menos le va a sonar, que es la guerra de los cien años. La guerra de los cien años que enfrenta a Francia e Inglaterra. Bien, pues, ¿qué pasa? Que aquí aparecen dos figuras que van a dar el nombre a la guerra, que son Pedro I, el cruel de Castilla, que no tiene el apelativo porque sí, que luego si tenemos tiempo le diremos por qué tiene. Fue malo, malo. Fue malo, sí. Fue malo, parece. Hay otros que le llamaban el justiciero. Felipe II se empeñó en que le llamaran el justiciero, muchos de esos tiempos después, ¿no? Pero en todas las guerras hay malos y buenos o no hay. Ya se sabe que muchas veces la historia la escribió vencedores y Pedro cruel no le fue muy bien al pobre. Claro, es que hay que entender, por ejemplo, que Pedro I, cuando, en la propia guerra civil que tenían en Castilla, en ese momento, cuando vencía, hasta ese momento no se sancioraba, o sea, no se mataba a los nobles que perdían. Se les daba una multa o se les quitaban territorios. Este no. A este no el temor del pulso y enemigo que cogía, enemigo el que mataba. Y entonces, claro, los propios nobles... Los pasaba cuchillos. Bueno, a los nobles y a los no tan nobles. Y a familiares suyos también. A familiares, sí. Sí, no le temble el pulso en matar incluso a mujeres porque... Bueno. En fin, bueno, ese es otro tema. El contexto, la guerra de las guerras. Estamos ahí metidos... A mí me parece muy interesante, también como contexto, añadir que la corona de Aragón era una realidad ya hace unos 200 años, más o menos. Eso es. Los esponsales de Petrolina, de Aragón y Ramón Berenguer IV, con de Barcelona, el germen, ya sabemos, de la corona de Aragón. Quedan atrás en el tiempo, bastante atrás en el tiempo. Es decir, estamos en la corona de Aragón. Estamos en la corona de Aragón y hay estos dos pedros. ¿Qué pasa con Castilla? Es decir, ¿cuál fue su curioso, creo, comienzo de esta guerra? A ver, más que curioso no es el comienzo en sí mismo, sino cómo lo vieron, o sea, para qué comenzara, ¿no? Pues nos colocamos en el año 1356, en la provincia de Cáez, concretamente en Sanlúcar de Barrameda, en la que Pedro I, pues para pasar el día, pues estaba viendo una demostración de pescar el atún. Pues algo que hacemos todos de vez en cuando, ¿no? Está bien rico, además. Sí, a mí me encanta. Y el caso es que unas naves de la corona de Aragón que pasaban por ahí, pues vieron unas naves de Piacenza, una ciudad italiana que era aliada de Genova. Y Genova, enemiga acérrima del comercio de la corona de Aragón, el comercio catalán sobre todo, ¿no? De la corona de Aragón, así que esas naves de la corona de Aragón apresan a las italianas. Justo delante, qué mala suerte, que lo ve Pedro I de Castilla, que él solo buscaba una excusa desde hacía tiempo para declarar la guerra a la corona de Aragón, porque quería recuperar unos territorios que había perdido su predecesor, Alfonso XI, bueno, un poquito antes, pero bueno, había perdido la zona de Alicante y quería recuperarlas. Mientras que por otro lado, pues estaría Pedro IV de Aragón, que a su vez, él lo que quería era no solo mantener a Alicante, sino que además conquistar Murcia, que era algo que quería la corona de Aragón desde hacía mucho tiempo. Así que ahí estaba la excusa, esos barcos que apresan las naves de la corona de Aragón, en territorio castellano, en aguas de Castilla, pues tenemos la excusa, ambas partes, quería leña, quería meterse leña, así que... La culpa para el atún, por lo que veo. La culpa del atún, por supuesto, por pasar por ahí. Y a grandes rasgos, ¿cómo fue su desarrollo? ¿Qué ocurrió a partir de esa chispa que se encendió? A ver, es una guerra muy compleja, que desde luego aquí no nos va a dar tiempo a explicar, porque tiene diferentes fases, ¿no? Hay que hablar que la tónica general fue de superioridad militar castellana, casi abrumadora podríamos hablar, pero que el bueno de Pedro IV, el ceremonioso, pues sabía contrarrestar bastante bien, con su paciencia y sobre todo con su capacidad diplomática, ¿no? Con sus alianzas, y bueno, tiene diferentes fases, pasa incluso por periodos de tregua, de hecho, hemos elegido este tema porque este domingo se cumplió años de la paz de Terrer, que fue una tregua durante la guerra, fue en 1361, ¿no? Y hay momentos en los que Castilla barre prácticamente la corona de Aragón, porque de hecho en la gran ofensiva de 1362, las tropas castellanas conquistan Tarazona, Calatayud, Asedian Valencia, Asedian Daroca, Teruel también, conquistan, de hecho, abren el camino directo hacia Zaragoza, lo que temen es que llegan las tropas castellanas hasta Zaragoza, hasta la misma Zaragoza, al caer Calatayud, ¿no? Es decir que nos mete bastante caña a los castellanos. De hecho, ahí es donde destaca precisamente Pedro IV, que sabiéndose inferior militarmente, demuestra una capacidad de negociación internacional que es brutal. Porque, por ejemplo, consigue la alianza con Francia, que puede parecer algo... Bueno, Francia, no, pero es que Francia era un enemigo histórico de Aragón. Siempre Aragón y Francia han estado disputando en el Pirineo, en el sur de Francia, y consigue que Francia se alíe con Aragón para hacer frente a Castilla. Y por el otro lado, claro, es lo que hablamos. Esto es una guerra internacional. ¿Quién está enfrentado a Francia en la Guerra de los Cien Años? Inglaterra. ¿Qué hace el rey castellano automáticamente? Buscar la alianza inglesa. O sea, que nos vemos metidos sin querer dentro de la propia Guerra de los Cien Años. Pero ya no hablamos de solo Francia e Inglaterra. Es que Portugal, es que Navarra, porque Navarra y Portugal siguen siendo independientes en esta época, e incluso Granada, que siempre se tiende a pensar durante la Reconquista, moros y cristianos, enemigos acérrimos. No, no. El rey de Granada era amigo íntimo de Pedro I el Cruel. Y le llegan a ayudar. Y bueno, de hecho Granada se pasa de bando a un par de... Sí, hay una guerra civil en Granada, el sultán de Granada se ha puesto, y el que le sustituye, al revés, se alía con la Corea de Aragón. Es decir, van bailando. Sí, sí, baila. Pero vamos, en el periodo final de la Guerra de los dos Pedros, se produce esa internacionalización que dice Alan, pues ahí participan no solo la Corea de Aragón y Castilla, sino Portugal, Navarra, los mercenarios franceses de las compañías blancas que se llamaban que estaban luchando contra Inglaterra. Ahora en un momento es un momento de paz entre Inglaterra y Francia, en lo que es Francia, pero lo que hacen es luchar en otras zonas. Y se vienen a la península ibérica a las semamporros. Inglaterra estará liado con Castilla, y la verdad es que ahí hay de todo. Y luego está lo que es la vertiente de la Guerra Civil en Castilla, porque no hemos hablado de un personaje muy importante que es Enrique de Trastámara. Exacto. Hermanastro de Pedro el Cruel, y la verdad es que no se vea muy bien. A ver, yo creo que algo influyó el hecho de que Pedro el Cruel matara a la madre de Enrique de Trastámara. Bueno, yo creo que algo... Es que Sergio ha dicho hermanastro, pero aquí lo que había que especificar, más que hermanastro yo diría hijo bastardo del que fuera el rey. Bueno, pero hermanastro compartían padres. Sí, pero eso es un plus, ¿eh? Sí, es un plus. Ese hijo bastardo es un plus. Sí, 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 eso sí. Y de hecho, la Guerra Civil Castellana va a la par que la guerra ante la corona de Aragón y Castilla. Echó Pedro IV, pues como buen diplomático que era, pues dice, sí, sí, pues yo te voy a tocar las narices. Y de hecho, apoya a Enrique de Trastámara contra Pedro. Es un arma... Al igual que, en su momento, Pedro también apoyó a Fernando de Aragón, a su vez hermanastro de Pedro el Ceremonioso, que también quería el trono de la corona de Aragón. Es decir, ahí hay un mare magnum de personajes importantes. Ni Juego de Tronos, ¿eh? No, no, Juego de Tronos es un juego de niños. Sí, sí. Del medio... Oye, Pedro el Cruel, ¿qué le pasa? ¿Es asesinado, es destronado? Pues Pedro el Cruel... ¿Cuál es el desenlace de consecuencias finales de esta guerra? Pedro el Cruel cumple ese dicho del que mata a hierro muere a hierro, ¿no? Sí. Pues Pedro el Cruel, después de mucho batallar, porque Enrique II de Trastámara, Enrique, el que sea Enrique II de Trastámara, se las ve y se las desea para vencer a Pedro, y de hecho acabará siendo un asesinato en toda regla, lo que le haga Pedro. Cuando ya Pedro está acorralado, Pedro el Cruel, pues Enrique de Trastámara, que tiene el apoyo de esos merceneros franceses, de Bertrand Duguesclin, que era el líder de las compañías merceneras francesas, pues al final, cuando ya está acorralado Pedro, pues digamos que intentan hacer una especie de acuerdo, quedar en una tienda de campaña, esto es lo que nos dice la historia, y por lo que se ve, curiosamente, Pedro el Cruel muere. Lo que Enrique de Trastámara, su hermano de Astros, que lo mata, lo manda a matar, a manos de Bertrand Duguesclin, que dice, yo solo estoy ayudando a mi señor, que era Enrique, lo destrona, lo asesina, y Enrique de Trastámara, se convierte en Enrique II de Castilla, primer rey de la casa de Trastámara, casa real, que entra en la Castilla, y que apenas, menos de 50 años después, estará también en la corona de Aragón. Claro, claro, porque este es el kit de la cuestión, porque podéis pensar, y esto a Aragón, ¿qué más le da? Pues le importa y mucho, porque el hijo de Enrique de Trastámara se casará con Leonor de Aragón, y Enrique de Trastámara se convertirá, sin quererlo, en el tatarabuelo, del que luego será Fernando el Católico. Ahí está la importancia que tuvo la verdad de los dos pedros, porque al final, lo que es la guerra, no supuso ningún cambio territorial, a pesar de las conquistas y tal, no hubo cambios territoriales, lo que supuso es que ayudó a que la casa de Trastámara entrara en Castilla, que luego entrará en la corona de Aragón, y además ayudará a que luego, en 1469, se casen Isabel y Fernando, los reyes católicos, porque eso ayudó a que eran ambos de la misma casa, de los Trastámara, lo que va a crear más tarde el germen de lo que será la actual España. Bien, y este será otro capítulo, porque empezamos a tirar, ¿qué peligro tenéis? Nos vamos a tirar y nos plantamos, no hoy, sino en el futuro. Oye, de todos estos personajes que hemos mencionado, relacionados de una forma u otra, vinculados con la guerra de los dos pedros, ¿con cuál, por interesante quizá, por especial, por peculiar, particular, os quedáis? Por la parte, Enrique Trastámara era, es para tomarlo, ya que estamos hablando de la historia de Aragón, yo desde luego me quedo con Pedro IV el ceremonioso, que era un señor, que aunque se le pinta muy machote y todo esto, realmente era un poquito un clenque el pobre, pero él lo sabía desde el joven, y decía, yo no voy a ser un gran guerrero, yo voy a dedicarme a otra cosa, y lo que hizo fue estudiar, 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 formarse, y lo que fue es muy inteligente, y de hecho, esto le valió para salir airoso de esta guerra de los dos pedros, simplemente porque tenía una capacidad tremenda para aliarse con sus propios enemigos, convertir a sus enemigos en aliados, la verdad es que tenía mucha manga este hombre. Alan, ¿tú también o no? No, la verdad es que yo no le tengo especial cariño a este personaje, le respeto la opinión, pero a mí me parece que lo que hizo Pedro I el cruel tiene mucho mérito, porque se pegó con todo el mundo, buscó alianza con todo el mundo, le dio un repaso a Aragón, las cosas como son, aunque seamos aragoneses, hay que reconocerlo, nos dio un repaso, llegó hasta conquistar Teruel, y Zaragoza no llegó de milagro, y sinceramente, morir como murió, enfrentándose a todo el mundo, pues tiene mérito, ha llegado hasta allí, es castellano, pero lo queremos igual, ¿no? De todas formas, de todo esto, vamos a hablar esta tarde en Sobradiel, en el ayuntamiento, a las siete de la tarde, que vamos a dar una conferencia, que vamos a hablar sobre todos estos temas, o sea, que está ya todo el mundo invitado, entrada libre, ¿de acuerdo? Sergio, Alan, gracias, los martes hablaremos de nuestra historia, la historia de Aragón, un espacio abierto a la participación, esto de la historia, se habla mucho, o sea que podéis, podéis hacerlo a través de los canales habituales, y también tenéis una página web de referencia, historiaaragón.com, es vuestra web, donde hay, de una forma muy entretenida, y muy lúdica, pues distintos artículos, reportajes, etcétera, fíjate, estoy viendo ahora 15 de mayo 2017, el canal imperial de Aragón, si, es algo que se cumple justamente hoy, si, hablaremos de esto,